El Gato Correa El Gato Correa Y además está dirigida por Humberto de Vargas Y todo lo que él dijo que iba a suceder a nivel de humor Y de cómo manejábamos el humor en la obra sucedió Y la gente se divierte muchísimo Y bueno, dentro de lo que puedas ¿De qué va la cosa a propósito de esta peculiar boda? Bueno, como el título, va de una boda Pero una boda muy particular, ¿no? Es decir, ¿te casarías con un amigo por un millón de dólares? Entonces, uno de los personajes recibe una... Yo agarro por 2.500 pesos Por 2.500, ¿verdad? Bueno Uno de estos personajes recibe una herencia Pero la herencia tiene a su vez una contrapartida Que es que se tiene que casar Pero bueno, él no quiere dejar su vida de andanzas Y decide, bueno, encontrar algún amigo ¿Qué es la historia de tu vida, entonces? Sí De un amigo que, bueno, que se quiera casar con él Claro Y bueno, tengan vidas separadas Pero después la cosa se va complicando un poco más Y ahí entra una cantidad de enredos Típico bodevil Es un bodevil de encuentros y desencuentros permanentes Exactamente Ante los ojos del público que es el que siempre tiene la historia entera Tiene la historia entera, ¿sabe? Todos los personajes ignoran mucha cosa de lo que sucede Y ahí se desarrolla toda una historia muy, muy y sumamente divertida A cada rato aparecen nuevas noticias y nuevas cosas Que van haciendo más enredada la cosa Che, y del elenco es un elenco intenso también, ¿eh? Sí, también, sí, sí, sí Está, bueno, el Rusito González Está Fabricio Esperanza Está Luciana González también Y está Nelson Burgos Claro, el pelado Burgos El pelado Burgos Y entre los cinco ahí nos divertimos mucho La verdad que sí, lo pasamos muy bien Va los viernes Va los viernes Hoy viernes a las 21 horas Después vamos a seguir todos los viernes Y por suerte venimos muy bien Este, la gente se divierte mucho Y bueno, y es lo que esperamos seguir haciendo Y ya hace un rato que estás en funciones también en el Teatro Alianza, ¿no? En la Alianza Uruguay-Estados Unidos Estamos haciendo una obra que se llama Harold Limod Otra historia, ¿verdad? Esta es otra historia distinta Este, pero bueno, trata sobre un poco sobre el amor entre gente de distintas edades Es decir, una señora ya de 80 años Que se, un joven adolescente se enamora, se enamora de ella ¿No? Este, y bueno, trata si es posible, si existe el amor en este tipo de parejas con tanta diferencia de edad, ¿no? Sí, alguien cuando, cuando una vez hablamos de esta obra, alguien me comentó, a modo de pregunta, pero no supe responder, porque yo todavía no la vi ¿Qué puntos en común tenía con la famosa película de China y Esparaglia, no? Ah, sí, sí, me han dicho, sí Acerca del presunto amor entre dos personas con tanta diferencia de edad Y digámoslo claramente también, cuando la grande es la mujer, desde perspectivas culturales, seguramente sexistas también Sí De algún modo que el hombre veterano, o incluso muy veterano Sí Este con una mujer bastante, muy, mucho más joven que él Sí Si bien hace un ruidito medio como que con una sonrisa pícaro terminamos aceptándolo, ¿no? Sí, sí, este, sí Cuando es al revés, nos desconcierta Cuando es al revés, sí, es una, sí, a veces es una discusión que nosotros entramos también cuando es al revés que pasa, ¿no? Este, pero, pero bueno, sí, me han preguntado si tiene algo que ver con, o la similitud que tiene con esa película Esta se pasa también en una película, ¿no? Esta se pasa también en una película de Harold y Mott, sí, que fue estrenada en 1970 y algo, 71, creo Este, una película estadounidense Que fue, que fue, que al principio no pasó nada con la película, después fue tomada como una obra de culto, ¿no? Exacto Este, y bueno, los cinéfilos la recuerdan mucho Este, y después se hizo una obra de teatro también acá Con, creo que Nelly Antunes, este, trabajaba y trabajaba Enrique Mrak Me parece que, sí, Enrique Mrak Y a propósito, bueno, en este caso, bueno, tenés un elencaso, ¿no? Unos compañeros brillantes No, en este caso sí, también, sí, claro, está Leonores Barca, bueno, Susana Groisman Está Facundo Vitureira, hijo de, bueno, de Humberto, de Humberto de Vargas Claro, ¿estás con los Vargas? Con los Vargas estoy, sí Los tengo por todos lados Bueno, porque, les cuento, Susana, Facundo, Leonor, El Gato Félix, con quien estamos conversando Nachito Duarte Nacho Duarte Y Florencia Que creo que es la décimo, la obra número quince que tienen cartel, simultáneamente, ¿no? Sí, 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 no sé cómo hace Él por contrato nunca puede tener menos de cinco obras al, no por año, al momento Sí, no sé cómo hace, no tengo idea Viste cuando se habla de cómo se arman las carteleras en Montevideo y las lógicas La única lógica es que pueda Nacho llegar de una obra a la otra Sí, allá anda corriendo de un lado a otro Bien Sí Bueno, también está Guillermo Villarrubí y Florencia Sacco Guillermo Villarrubí y Florencia Sacco, exactamente Este... Y la dirección es de Álvaro Uchaín Y bueno, esa vamos en el Teatro Alianza los sábados a las veintiuna horas y los domingos a las diecinueve treinta Perfecto, en el Teatro Alianza en Canelones y Soriano Exactamente, sí Bien, y además vos verás que me podés decir, ¿no? Pero me enteré, ya estamos casi al final Me enteré que andás con ganas de dirigir Ando con ganas de dirigir, sí Este... Traje una obra que, bueno, que vi en España Y se llama El lunar de Lady Shatterley Y bueno, hemos conseguido los derechos a través del Centro Cultural El autor es español Roberto Santiago Este... Y bueno, hemos conseguido los derechos a través del Centro Cultural de España Que nos, este... Ha, este... Ha hablado con el autor Bueno, ha conseguido toda la parte de derechos O sea, parece lo que entiende a todo el mundo Ha evitado que vos tengas que pagar por los derechos Ha evitado que yo tenga que pagar por los derechos, exactamente Claro, entonces, está la mesa servida para... Exactamente Que, bueno, y eso... Y bueno, eso está en la etapa ahora de... Estábamos hablando... Es un monólogo de una actriz Entonces estamos en la etapa de conversación con la actriz que la va a hacer Ah, bien, bien Este... ¿Se puede adelantar algo? ¿De quién puede ser la actriz? Ah, no, todavía no Porque estamos ahí... Ah, bien, bien Es una... Es importante Es de... Es importante la actriz A lo mejor hasta yo sé quién es y todo Bueno O no A lo mejor no sé O a lo mejor no sé Me estoy haciendo el que sé Para ver si vos decís algo Vos... Vos sabés... Yo creo que vos sabés porque vos estás... Estás en contacto con ella No importa, no importa No me digas que mi esposa Que es actriz Y no me dijo nada No, 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 no Bueno, bueno, bueno Bueno, Gato Pero tendremos novedades este año o estamos... Sí, 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 sí Yo... ¿Tiene que ser este año? Tengo que estrenarla este año Sí, sí, sí Sí o sí Este... Así que estamos... ¿Y en qué lugar sería eso? En el Centro Cultural también de España también O sea, oficiaría como teatro el propio centro El propio centro, exactamente Bien Sí, sí, sí Bueno, estaremos al tanto Estaremos atentos Al tanto y atentos Bueno, muchas gracias, Gato No, gracias a ustedes por invitarnos Y bueno, y decirle al público que venga Ya lo saben Además, todo lo que haces Ninguno tiene por qué elegir entre una cosa y otra Eso es verdad No, 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 no Hoy nos vamos a la comedia En realidad las dos son comedia, ¿no? Las dos son comedia, sí, sí, sí Pero con códigos y colores distintos Totalmente distintos, sí, sí Sí, este... Estamos en el... Bueno, la primera... Una boda feliz en el Teatro del Notariado Hoy a las 21 horas Y si no, el sábado y domingo Harold y Maud Bueno, a propósito de Teatro del Notariado Déjenme decirles Porque decirles Todavía no había tenido chance de hacerlo Que ayer tuvimos un encuentro formidable En Escritores a Mano Como todos los jueves Ayer el invitado fue el escritor Periodista, crítico Cinematográfico Y también literario Gabriel Sosa A propósito de dos libros Vean ustedes Escritos por él y muy distintos Orientales excéntricos Recargado Un libro de relatos Un libro de cuentos Un libro de ficción Editado por Túnel Y editado por Planeta Un libro... Un ensayo periodístico El lado oscuro de Parir La mujer como víctima De la violencia obstétrica Fue preciosa la charla La gente participó mucho Y ayer tuvimos A pesar de las advertencias meteorológicas De todo tipo y color La cafetería Teatro del Notariado Bueno, vos conocés muy bien Es más Vos me contaste Que por haber visto ese ciclo Cómo funcionaba ahí Exactamente Llevaron a ese mismo lugar La cafetería Teatro del Notariado Una obra Exactamente No recuerdo, ¿no? Yo dije Si Alejandro Camino Hace esto acá Y lo nuestro Tiene que ver Siete es un gig Que llena Nosotros Que somos cráner No harías Entra Reventamos, ¿no? Tiene que reventar Imaginate Bueno, y le fue bastante bien Sí, sí, sí Nos fue bien Sí, sí Bueno, a propósito de Escritores a Mano Déjenme decirles dos cosas Que el próximo Escritores a Mano No va a ser el jueves que viene Porque el jueves que viene Voy a estar en Brasil En el marco de la Copa América En el marco invitado por Acompañando a los clientes de Macromercado Que ganaron la promoción Así que voy a estar seguramente Muy pendiente de toda la vida De todos ustedes Sí, sí Preguntándome ¿Cómo estarán allá En Montevideo? Voy a estar en Voy a estar en Puerto Alegras Vas a relatar el partido No Voy a relatar Cómo se elabora una caipirinha Ah Voy a relatar Cómo se Cómo se bebe Una cerveza estúpidamente hielada Esas cosas Y además voy a contarles Cómo salió el partido Cómo salió el partido No, no tengo la fortuna La alegría Lo vamos a hacer con Feruín Méndez Con Mincho El encargado de deportes De la diaria Y columnista De la mañana En Camino de Deportes Así que con Mincho Vamos a estar juntos A partir de la semana que viene Para los dos últimos partidos De la serie Uruguay Uruguay estrena Su participación En la Copa este domingo Exacto Con Ecuador Y después juega Con Japón y con Chile Esos dos partidos Vamos a tener la alegría De presenciarlos allí En Porto Alegre Y Río de Janeiro Respectivamente Qué bien Y después volvemos con Seguramente La mochila llena de cuentos Para compartir con todos ustedes Por lo tanto El escritor Es a mano Se posterga una semana Vamos a estar con Claudio Invernisi El afamadísimo Hombre de la publicidad Que además Entre otras Y de la comunicación Que entre otras cosas Fue director El escritor de Canal 5 Bueno con Con el flaco Invernisi Yo sé que no siempre es justo Manejarlo en estos términos Pero el hijo del gran Tola Invernisi El gran artista plástico Uruguay Un referente de De Piriápolis A propósito Claudio Invernisi Acaba de publicar La memoria obstinada De Puerto Vírgenes Es de Un Editores Estuario Y con el flaco Invernisi El próximo jueves No Jueves 20 No El jueves 27 Estaremos en Escritores a mano Gracias querido gato Gracias por el tiempo Y mucho éxito Gracias a vos Por la invitación Y que pases bien Cada vez que vas al macro Es un buen día Todo es alegría Todo es emoción Cada vez que vas al macro Haces buen negocio Cuanto más compras Menos pagas Te lo digo yo Y de todos lados Tiene gente a Macromercado Porque te convierte Te lo digo yo Y de todos lados Tiene gente a Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Te lo digo yo Te lo digo yo Macromercado Cuanto más compras Menos pagas